Hoy vamos a ver pulos videos mexicanos a huevo wey, no me la mames wey ¿Qué hay YouTube? Si, esta semana los mexicanos son virales otra vez Y no, no es por el fuá Me voy a sacar el fuá No, ni merga Sino por esa señora que han secuestrado a su hija Y ha recibido una llamada del secuestrador, un tal Pantera La señora recibe otra llamada, sin embargo al momento no, no, pues no hay quien responda Varias, varios intentos de llamar se han hecho durante... A ver, parece que ella... Pantera, no, ¿quién es el Pantera? El que se metió en la verga entera ¿Quién es a tu puta madre? ¿What the fuck? No me lo esperaba No, ¿quién es el Pantera? El que se metió en la verga entera ¿Cómo les encanta trollear a los mexicanos? ¿Cómo te van a decir eso en televisión nacional? ¿Y por qué los reporteros no reaccionan? El único que hace algo fue el hijo con su... ¿Quién es a tu puta madre? Miren, yo sé que esta es una situación muy seria ¿Pero cómo carajo la televisión puede pasar estas cosas? Los reporteros en México se pasan de verga, güey Y no te lo digo yo Mira a este otro reportero de Televisa que anda acosando a la gente en las calles ¿Cómo te llamas? José Manuel José Manuel Oye hermano, ¿qué se siente ser homosexual? Hola No, pues no No, pues no En este caso no he estado yo ¿Mándale? No, pues ahí no sé qué contestar ¿Tú no eres homosexual tú? No ¿No? No Ok ¿Alguna vez has estado con un hombre? Tampoco ¿No? ¿Te gustan? ¿Qué te gustan? ¿Las mujeres? Sí, las mujeres ¿Pero gorditas o no? Las flaquitas Blaquitas, ok Muchísimas gracias amigo What the fuck? ¿Cómo vas a ir por la calle preguntando ¿Qué se siente ser Gatorade? Mejor le escupes Te digo que se pasan de verga No creen en nadie No creen ni en la policía Ah, es el comandante Mucho gusto Está apretando la mano comandante Qué buena, así hablo yo Y así saludo yo Oiga, dígame una cosa muy importante Usted es representante de Teba Azteca ¿Quién es usted? Usted es el comandante Y no traía uniforme Y estaba tomando cerveza Para empezar No estaba tomando Usted no asegura cosas que no son Es mejor que lo acepte Trae aliento alcohólico Eso te cree Mire, mire Le voy a decir una cosa muy seria Uno puede traer aliento alcohólico No andando tomado Y con todo respeto Uno puede traer la cola apestosa Y no andando surrado ¿What the fuck? ¿Cómo que? Uno puede traer la cola apestosa Y no andando surrado Este comandante Como que se metió mucho Tequila, güey Y todos sabemos Que a los mexicanos Les encanta Echarse unas cheves Con sus compas Pero eres el maldito Comandante de la policía No puedes estar borracho Trabajando así Hazlo en privado Con tus malos amigos Como estos A huevo, güey Para eso son tus amigos Para que te tiren tierra Mientras te tomas unas caguamas Y que te bailes una cumbia bien loca Son cosas que pasan El día a día de un mexicano Les gusta celebrar Tomar Y hasta alucinar Que son Cristiano Ronaldo ¡Vámonos! ¡Ah, fuck! Ese chico va a llegar lejos Hasta le metió una tijera Un futuro crack Y sí Parecía un poquito La lucha libre Y todos sabemos Que en México Les encanta la lucha libre Es tan popular Que hasta los perros La practican ¡Pierre toro! ¡Aquí tienen señoras y señores! ¡Impresionante! ¡Tope suicida! ¡Muy cerca de donde está El inolvidable Pedro El perro guayo! ¡Fuax, guay! ¡Le hizo el salto De Rey Misterio! Me recordó El sentón bombazo De Jeff Hardy En Resolmedia 35 Y sí Así es un día normal En México, güey Chupi Troleos Lucha libre Y mucho crack cocaine Y si no lo sabes Ahora lo sabes Y de México Nos vamos Hasta Rusia Porque Putin Está en un programa De televisión Y de la nada Se le ocurre hacer Un backflip Toma ¿Qué carajo ¿Qué carajo me perdí? Estaban hablando Tranquilamente Y de la nada Putin decidió Hacer un backflip ¿Y por qué carajo Este tiene un parche? ¿Se cree un pirata o qué? En Rusia Todo está al revés Nunca lo vamos a entender Solo mira Como llegan los novios A las bodas ¿Qué carajo me perdí? ¿Qué carajo me perdí? ¿Qué carajo me perdí? No sé cómo va a terminar ese matrimonio Pero ojalá les vaya bien Lo único que sé es que en ese estado no podrá meter terror Así que si toman, no tomen así, por favor Bueno chicos, este es el video más hijo de su p*** madre que he visto en mi p*** vida, wey Y es un anuncio de cementos de la India Sí, cementos de la India Y no tienen mejor idea que hacer esto What the f***ing f*** ¿Qué carajo acabo de ver? ¿Cómo vas a anunciar tu cemento recreando el atentado de las Torres Gemelas? Estos indios ya no creen en nadie Se están poniendo al nivel de los comerciales japoneses Sí, así de raros No sé si eso está bien o mal Si es comedia o no es comedia Pero es un poco desconsiderado hacer una parodia de esto Pero qué sé yo, igual te lo compartí Igual me metí un ruffle a mouth Que no me juzgues Como tampoco me juzgues a mí Por pedirte que te hagas miembro del canal Para seguir haciendo estos videos Hemos bajado muchos miembros Y la única forma de que siga haciendo videos para todos ustedes Solo domingo Es que te hagas miembro del canal Como siempre Yo soy Mox y nos vemos el PROXIMO domingo Suscríbete Dale like Si no lo sabes Ahora ¡Suscríbete al canal!